La cruz conquistó para nosotros muchas victorias. Conquistó los milagros de sanidad que vemos. Conquistó nuestra salvación. Conquistó la salvación de nuestras familias. Será salvo tú y toda tu casa. Conquistó la bendición económica, la liberación de la escasez de las deudas. Conquistó el cielo para nosotros. Dice que abrió un camino a través de su carne. El velo partido era él ahí. Eso dice la escritura. Y eso en la cruz hizo algo más poderoso también. O mucho más completo. Que sólo darnos o quedarnos la vida eterna que era lo que él más anhelaba. Sino que él también activó el cumplimiento de todas las promesas en nosotros. Y mi enfoque en muchas cosas con usted, con la iglesia, con el pueblo de Dios. Es que Dios nos regale la capacidad de vivir y traer a nuestra realidad todas las promesas de Dios. Porque nuestra calidad de cristianismo depende de cómo aprendemos a tomar las promesas de Dios y a vivirlas. El Señor dice en hebreos que él siempre está convencido de cosas mejores. Si recibiste mucho, Dios tiene cosas mejores. Si viviste experiencias de Dios, Dios tiene... ¿Qué tiene? Dígame usted. En su casa, dígalo también. Cosas mejores. Estoy convencido de cosas mejores. Así que, ¿recibiste algo de Dios? ¿Qué viene ahora? Cosas mejores. ¿Y para qué son esas cosas mejores? Que dice la palabra. En hebreo sigue diciendo, estoy convencido de cosas mejores. Dice, a fin de que no se hagan perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. O sea, que un cristiano... Hay personas que son muy trabajadoras, pero son perezosos espirituales. La pereza espiritual no es la misma que la física. Hay gente que puede deslomarse trabajando desde la mañana hasta la noche. Pero en lo espiritual es perezoso. Es más, siempre nos persigue la pereza espiritual. De tanto en tanto que nos cueste orar, que nos cueste buscar, que nos cueste ir a Dios. Ahora, dice que la fe la heredamos por medio de la fe y la paciencia. Yo quiero orar para que usted hoy reciba revelación de cómo hacer que todas las promesas de Dios se cumplan en usted y en su casa. Por eso titulé esto, donde descubrí, donde descubrí. Donde Dios me mostró dónde estaba. Nuestro horror muchas veces es piden, pero no conquistan. Piden, pero no conquistan. A veces es, Señor, dame, dame, dame. Y Dios muchas veces ya te lo dio, pero tenés que ir a tomarlo. Y entonces, a veces nos quedamos en el camino con la expectativa del, yo ya pedí. Porque la palabra dice, pedid y se os dará. No, ese es un pedacito, el texto más largo, la expresión de Dios fue, pedid y se os dará. Empezá a hacer algo, buscad y hallaré. Y si no se abre, golpead y se os abrirá. La palabra es, Dios dijo que nos va a dar todas las cosas, pero nos enseña a cómo tenemos que trabajar. En ese sentido, es interesante ver cómo fue la conquista de la tierra prometida. ¿Saben qué? Cuando ellos salieron de Egipto, salieron para ir a pisar una tierra de abundancia, como nunca habían visto ellos en toda la historia de ese pueblo. Ir a entrar a un lugar que fluía leche y miel, pisar tierra de abundancia, tierra de victoria, tierra de riqueza. Ellos sabían que Dios dijo, cuando entren a esa tierra, no van a ser esclavos, van a ser amos y van a ser dueños. Ustedes van a ser ricos, la tierra va a ser de ustedes. Ustedes van a ser temidos porque los esclavos nadie los teme, pero ustedes van a ser los que van a conquistar. Nada los va a poder detener. Una tierra donde ustedes van a poder cumplir los sueños, en vez de estar esforzándose para cumplir los sueños de Faraón. Era un desafío lindo, dígame si no. Vayan a comer de ese fruto, yo se los preparé, dice el Señor, y los mandó para allá. Pero ellos cometieron un error. Ellos cometieron un error. Moisés cometió un error que después Josué no lo cometió. No es que cometió un error, una diferencia. Todo estaba planeado por Dios para enseñarnos. Pero el pueblo de Dios cometió un error. Cuando los mandó a los espías y volvieron, escuche, ellos dijeron lo siguiente. Moisés, tenemos para decirte dos cosas. Número uno, vimos la tierra prometida y realmente es buena y fluye leche y miel. Es una tierra increíble. No hay mejor tierra que esa. Pero lo segundo, hay gigantes, hay murallas, hay problemas. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel y aquí está el fruto de ella. Ellos vinieron del valle de Escol y trajeron un racimo de uva para mostrarles y tenían que cargarlo entre dos. Y este es el fruto de ella. Pero, por favor, solo para esta prédica, después no lo diga nunca más. Pero, pero el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte y las ciudades son muy grandes y fortificadas y también vimos allí a los hijos de Anak, los anaseos, los gigantes. Así que, ¿qué pasó cuando ellos hicieron eso? Dijeron, creemos que Dios nos dio la promesa. La promesa es buena, pero no es fácil. Es buena, pero yo pensé que entrábamos y la estaba y ya empezaba a caer la bendición de arriba. Ellos creyeron que Dios les iba a dar igual que el maná, le iba a empezar a traer el fruto y la conquista y las victorias. Y los reyes de allá les iba a traer Dios y los iba a soltar vencidos así delante de ellos, diciendo, aquí estoy, me rindo. Y cuando vieron que había trabajo, ellos eligieron el desierto y el maná en lugar de ir a buscar el fruto de leche y miel. ¿Saben qué nos pasa eso todavía en este tiempo? Eligieron el desierto. Cuando se hace el segundo intento, Moisés muere, Dios lo establece a Josué y lo envía. Sabe que la entrada con Josué tiene una representación espiritual muy importante. Ya se la voy a comentar. Dice que cuando lo va a llevar a ese momento, tengo algo que decirte. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová, tu Dios, estará contigo donde quiera que vayas. Y él dijo, ¿por qué me decís eso? Para que no te achiques cuando veas los desafíos. La tierra yo te la di, pero vas a tener que tomarla, conquistarla. ¿Cuánto van entendiendo eso? Cuando uno se convierte, uno entra en el cristianismo como un bebé espiritual. Cuando uno está en esa posición, uno hace lo mismo que hacen los bebés. Cuando usted era bebé y quería tomar la mamadera o quería que su mamá le dé de mamar, usted simplemente decía, ¡ah! Cuando podía hablar decía, quiero tete. Listo. No sé cuánto está, no sé si está más cara, no sé si tiene agua caliente, no sé si te acordaste de traer la mamadera. Quiero tete y punto. Y que se lo traigan. Porque si no usted se hacía sentir o no. La vida del bebé espiritual es igual. Y Dios al que se convierte, no lo lleva a conquistar, no lo lleva a pelear, no lo enfrenta con el diablo, lo mima como un bebé y le permite y le trae lo que va necesitando. Ahora, cuando se hace más grande como usted ahora, por ejemplo, y usted no se puede parar y decirle, ¡quiero un asado! Vaya, pelee, trabaje, conquiste, consiga la plata y vaya y encima hágalo y cocínelo. ¿Y por qué usted ahora elige un asado y no una mamadera? Aunque le cuesta más. Porque uno entra en otro nivel donde empieza a vivir otras cosas. Entonces, Dios les dijo, ustedes van a entrar, pero tenés que esforzarte y ser valiente. El simbolismo espiritual de esto es muy interesante. Moisés representa a Cristo, que es quien nos saca de la esclavitud para traernos a la tierra bendecida. Y Dios comienza a mimarnos con el maná en esa conversión. Y nuestra vida cristiana puede seguir así con el maná toda la vida o podemos entrar a conquistar la tierra y allí es donde todas las promesas se producen. El quedarse, el quedarse con el maná solamente en el desierto con el amor de Cristo y nada más es que dice el heredero mientras no madura no se diferencia en nada del esclavo. Ahora, cuando el cristiano elige empezar a vivir de otra manera aparece Josué que representa al Espíritu Santo. Jesús es Dios, pero la persona de Cristo dio la vida para sacarnos del desierto. El Espíritu Santo es Dios, es el mismo, es el Espíritu de Cristo, pero el Espíritu Santo como persona viene como Josué para entrenarnos a conquistar lo otro que viene. Y Dios tiene tantas cosas para darte y Él dice muchas cosas te las di. ¿Por qué digo que Josué aprendió la lección? Porque la primer ciudad que tomaron en la tierra que Dios le había prometido era la más amurallada, era Jericó. Y Dios le dijo mira Josué hoy te he entregado a Jericó y a sus reyes, a su rey y a sus varones de guerra los he puesto en tus manos. Pero ese mismo versículo, esa misma expresión dice pero ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada. Entonces ahí es el bebé del maná dice ¡Ah! ¡Está cerrada! Pero el que está entrando en el tiempo de conquista no sólo pide sino que va y arrebata lo que le pertenece. Lo pelea, lo consigue hasta que lo trae a la realidad. Y Dios está por formar unos cuantos generales de guerra acá que van a traer bendición para ellos, para su casa, para su vida y para sus familias. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Dice y después pasaron al otro lado dice y los hijos de Israel acamparon en Gilgal. Gilgal ya era tierra prometida. Ya habían pasado el Jordán, ya estaban pisando la tierra del otro lado y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. entraron a la tierra prometida. el mismo pueblo de Israel ahora era su descendencia. Estaban los mismos gigantes, las mismas ciudades amuralladas, los mismos ejércitos. Estaba todo lo mismo lo que había cambiado era la actitud. La primera vez no entraron porque eran bebés y querían maná. ahora la tierra era la misma igual de difícil que la que vieron los primeros. Pero ahora ¿qué cambió? Que ellos entendieron que había que tomar la promesa. Hay personas a las que Dios le prometió riquezas económicas y siguen de rodillas pidiendo la bendición económica comiendo del maná que Dios le da. Vino un hermano y me trajo un plato de comida y una docena de empanadas. Gloria a Dios. Eso vino de Dios es maná. Y tenía que pagar una cuenta y no tenía plata y busqué en el saco y justo apareció para la cuenta. Perfecto. Eso es de Dios y eso es maná. Pero la tierra prometida de decir pagué mis cuentas y ahora tengo ahorros y tengo inversiones también y no me hacía falta cambiar el auto pero ya me estaba aburriendo y compré otro que está ahí. ¿Qué pasó? Es la conquista de la riqueza o de esa bendición que no esperaste que te caiga como maná. Sino que te arremangaste y lo pusiste al diablo en su lugar y recuperaste lo que era tuyo. Se trata de entrar a tomar. ¿Cuántos están entendiendo el piden pero no conquistan? Aleluya. Acá yo sé que tengo un pueblo de fe que pide y se le da porque van y toman lo que le corresponde y arrebatan lo que es suyo. ¡Aleluya! Y Josué mandó a los oficiales del pueblo los líderes son los que tenemos que aprender a hablar eso diciendo pasen por el medio del campamento eso fue antes de cruzar pasen por el medio del campamento y manden al pueblo diciendo preparen comida porque dentro de tres días van a pasar el Jordán para entrar a poseer la tierra que Dios le dio. Leí mil veces esto y no lo había entendido hasta que Dios me lo mostró ahora. Decía ¿por qué le dijo preparen comida? ¿Desde cuándo? Si ellos ya sabían que cuando había que moverse tenían que llevar. Y me dijo no, no, no. Ellos nunca preparaban comida porque ellos comían maná todos los días. Ahora es muchachos prepárense porque van a tener que aprender a cocinar y aprender a comer otras cosas porque el maná se está por terminar. Entren prepárense porque vamos a entrar a la tierra prometida y ahí no vas a depender más del maná. No vas a salir y decir hoy me levanté vago voy a comer maná. No, no. Cuando entraste a la tierra de conquista desde ese día cazamos para comer tipo leones. Desde ese día vamos a hacer lo que tenemos que hacer y a usar la autoridad de Dios en nosotros. Así que vamos prepare comida prepare comida prepare comida ellos estaban dispuestos a cambiar el maná gratis fácil me cae en la puerta de mi casa por desafíos comida desafíos claro son esas cosas que Dios pone delante que nosotros tenemos que conquistar Jesús que comía maná o comía el fruto cuando los discípulos le trajeron comida le trajeron la comida en el pozo de Jacob en la ciudad de Sicar él dijo ustedes tienen yo tengo una comida que ustedes no conocen mi comida es hacer la voluntad del que me envió y que acabe su obra cuando vos tenés el desafío delante ya no es el maná lo que te sostiene ya es aquello por lo cual Dios te llamó a hacer mi comida es que mi familia se salve mi comida es tener un ministerio más grande mi comida es que el plan de Dios de abundancia para mi vida de gozo de paz de economía la voy a tomar y la voy a conquistar mi comida es hacer la voluntad de Dios y que cumpla lo que Dios me mandó a hacer sabe una cosa ya no dependemos del maná cuando entendemos el nivel de autoridad que Dios nos dio es tiempo de decir todas las promesas de Dios son mías y las voy a ir a agarrar una por una una por una las voy a pelear las voy a pelear y las voy a conquistar sigue diciendo preparen comida al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra que era leche y miel ya empezaron con la abundancia la fortaleza y las cosas lindas miel representa gozo buenos momentos empezaron a vivir esa plenitud dice 12 y el maná cesó el día siguiente desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año cambiaron el maná por conquistas cambiaron el maná por victorias extraordinarias cambiaron el maná por algo que glorifica mucho más a Dios que el maná glorifica a Dios que Dios me dé maná pero cada vez que Dios me da una victoria y el diablo retrocede y le arrebato lo que el diablo había robado y que estaba usando él en vez de que lo use yo cada vez que lo traigo estoy glorificando a Dios ellos cambiaron una vida rutinaria apagada de cristianismo limitado y superficial por un cristianismo lleno de victorias desde ese momento empiezo a decir Señor entiendo tu palabra él me lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús él me lleva siempre en victoria en Cristo Jesús desde ese día todo lo que yo quiero obtener en Dios y nada me es imposible todo lo que quiero obtener en Dios lo tengo porque nada me es imposible cuando y como se toman esas promesas como entro a la tierra como entro dice cuando entraron a Gilgal ellos hicieron pacto con Dios y todos fueron circuncidados la gran diferencia de la vida de maná a la vida de abundancia de riquezas de conquistas y de poder es el pacto con Dios pero el pacto es el de la sangre yo ya soy salvo no, no es compromiso la razón por la que hay cristianos que pasan casi toda su vida solo comiendo maná es porque no quieren generar compromiso con Dios para entrar de aquí allá es necesario ese pacto ese pacto de pureza de integridad de compromiso con Él con su voluntad con su obra porque de este lado ya no vas a estar así con la manito para que caiga el maná sino que vas a ir caminando en el plan de Dios y en la bendición de Dios y es importante que estés pisando el centro de su voluntad compromiso hicieron un pacto los cristianos de pacto son aquellos que no son perezosos sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas Dios tiene tantas cosas para darte en lo que resta de este año pero tantas cosas que esto no lo digo como una frase hecha un clisete Dios te quiere sorprender mal pues si no puede ser tanto Señor autoridad sobre sobre situaciones sobre cuestiones que estaban atrasadas sobre situaciones familiares conquistas económicas conquistas familiares conquistas sobre salud están ahí listas para ser tomadas alguien dice Señor gracias por tanto maná pero ahora yo quiero empezar a ser un cristiano maduro Señor aquí voy yo voy a entrar y lo voy a tomar como arrancamos y como entramos ahí primero los que entran a conquistar se mueven sobre palabra de Dios personal aprenden a oír porque lo que conquistamos son promesas que Dios nos hizo personales dice en la conquista de Jericó ahora Jericó estaba cerrada bien cerrada Josué 6 a causa de los hijos de Israel nadie entraba ni salía mas Jehová dijo Josué mira no estés mirando por otro lado mira yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra no le entregó al ejército de Israel no le entregó a la nación de Israel no le entregó a los generales de Josué yo la he puesto en tu mano en tu mano usted cuando está queriendo esa bendición familiar matrimonial personal económica o la que sea se pone de rodillas y le pide al Señor día tras día con insistencia hasta que un día usted dice ay sentí que pasó algo ya está ya está hecho está hecho está hecho está hecho está a mí me pasó cuando le dije a mi esposa tengo ya me mostró que en el ministerio Dios ya puso en mis manos la salvación de 10 mil amas que vamos a tener y no congregábamos ni mil ¿y dónde están? aquí están en mis manos la promesa está ahora hay que arremangarse y pelearla ¿me va siguiendo o no? usted tiene que empezar a clamar haga su lista de las cosas que usted quiere los campos que usted va a conquistar campos personales Señor quiero empezar a ser mejor cristiano con vos quiero ser mejor persona así que aquí anoto quiero cambiar mi carácter no ponga primero el de su esposa el de su suegra primero el suyo quiero cambiar mi carácter para ser como vos y de paso Señor cuando venga con el tema con el equipo de cambio cambiarle también a fulano Señor en lo económico quiero Dios mío que mi negocio despegue de una buena vez ya no voy a seguir dando vueltas la promesa es mía y la voy a tomar hace 10 años que vengo esperando que el negocio levante y no levanta y vos me dijiste no ya no es maná nunca un negocio se levanta por maná tenés que entrar pisar y arrancarlo y hacer que se vuelva el más poderoso de la ciudad o del país Señor me tiene harto este dolor acá que estoy acá siempre con ese mismo dolor póngase de rodillas clámele a Dios y empiece y de a uno Dios le va a decir que me pediste bueno de estas promesas ya te entrego esta en tu mano y ese día usted se pone a actuar y a conquistar y a declarar y a orar y a ayunar y a actuar en ese sentido usted cambia su actitud va a su negocio va a su trabajo todos los días y entra a la oficina dice anga mi trabajo abre la puerta del negocio anga mi negocio cuando usted ya tiene en su mano la victoria dice Señor wow lo que va a ser esto dice cuando está entrando esperá nomás ya va a saber esperá nomás ya va a saber lo que va a pasar algo cambió yo soy me paro diferente pienso diferente actúo diferente porque ya no estoy esperando maná ahora no espero que las cosas vengan ahora voy en fe y las tomo ahora voy en fe y hago que sucedan ahora voy en fe y mi comida de cada día es me levanto para conquistar lo que Dios me mandó a conquistar y a los ministros conquisten su ministerio y a los obreros cristianos conquisten su celu conquisten su barrio aleluya mi familia son duros soy el único cristiano hace 20 años estabas esperando que el maná te los traiga ahora tómese un par de días de ayuno clame hasta que Dios le diga te entregué al tío Juan te entregué ahora toda tu casa y usted empieza y les habla y antes cuando le hablabas de Dios a alguien te decía no quiero saber nada vos le decían bueno y te callabas ahora le vas a decir está bien no te hablo porque te respeto pero vos vas a ser cristiano yo ya sé que Dios te va a tocar y que vas a amar a Dios y que vas a cambiar yo tengo algo no es maná no es maná no es maná es que decidí que no voy a ser solo un pedidor voy a ser alguien que conquista la herencia de la promesa para traerla a mi vida y a mi casa en el nombre de Jesucristo aleluya es una promesa personal no la que Dios le da a todos vamos a alcanzar tal cosa gloria a Dios rc de esa y ahora quiero la mía Gedeón es otro caso cuando los madianitas venían y arrasaban Dios agarra a un muchacho medio miedoso llamaba Gedeón y Dios le dice se le apareció y le dijo ve con esta fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas no te envío yo ve pero señor elegí otro mi primo es más grandote que yo tengo otro que tiene un montón de hermanos son un buen grupo ve tú con esta tu fuerza anda ¿sabes qué le estaba diciendo? anda con tu debilidad anda con tu debilidad porque cuando sos débil entonces yo soy fuerte cuando vos te miras y te ves débil prepárate pues sos el candidato perfecto para activar la fortaleza de Dios justo en esa área ve con esta tu fuerza o tu debilidad y salvarás a Israel de los madianitas entonces le respondió Gedeón ay señor mío ¿con qué salvaría Israel? mi familia es pobre y yo soy el menor de la casa el más chiquitito y Jehová le dijo tu grandeza no es ni tu padre ni tu familia ni la plata que tengas en el bolsillo le dijo Jehová le dijo ciertamente yo estaré contigo yo estaré contigo y vas a conquistar yo estaré contigo y ese negocio va a crecer yo estaré contigo y tu familia se va a convertir yo estaré contigo y vas a obtener esa casa que estás queriendo yo estaré contigo y vas a lograr eso que estás esperando yo estaré contigo aleluya una vez que Dios te da la promesa personal y la pone en tus manos como Dios puso en manos de Gedeón un ejército gigante para vencerlo con un puñado cuando Dios ponga en tus manos la promesa como le dio a Jericó una ciudad que parecía bien cerrada y una semana después estaba arrasada y ellos tomando todo lo que estaba adentro cuando Dios lo ponga en tu mano lo segundo es Señor ¿cómo lo hago? no te independices de salir dice no corro como a la aventura decía el apóstol Pablo decime cómo Señor decime cómo tienen estrategias hay gente que está pidiendo la estrategia pero no ese es el paso primero decirle Señor decime qué es lo que voy a conquistar David lo sabía vinieron y le robaron todo y le saquearon y le secuestraron toda su familia Señor voy tras ellos anda porque yo los puse en tu mano listo y ahí arranca y hace ¿cómo hago? anda por acá por allá por allá y hace tal cosa a Josué le dijo yo te entregué Jericó pero vas a hacer así van a ir y van a esto van a hacer siete sacerdotes van a hallar siete bocinas de cuernos de carnero y cuando toquen prolongadamente el cuerpo y cuando oigan el sonido de la bocina el pueblo gritará y va a pasar que entonces el muro de la ciudad caerá y todo el pueblo entrará derecho y hacia adelante estrategia pero ya he probado todo con mi negocio no, no primero tener la promesa personal yo te puse el crecimiento de tu ministerio hoy acá yo te puse el crecimiento de tu economía yo te puse la transformación de tu familia en tu mano y decir sí señor lo creo y lo voy a tener no por mí sino por vos ya me lo diste es mi herencia y la voy a vivir ahora decime cómo lo hago y Dios va a comenzar a darte estrategias personal ideas creativas para tu negocio te va a dar ideas especiales de cómo hacer que a alguien de tu casa le interese las cosas de Dios él te va a decir y te va a guiar de la mano porque él está contigo y está dentro tuyo entonces le quiero predicar a este sobrino acá que está y que no quiere saber nada de Dios pues no háblale de rap no entiendo nada de rap entienda esa es su estrategia y por ahí tu esposa te escucha y vos estás escuchando ¿cómo es que hacen? estás escuchando estoy conociendo estoy leyendo quiénes son le voy a hablar de eso y un día le decís vos sabés que tu ídolo le pasó tal cosa y se ganó un disco no sé qué ¿cómo sabes eso? y empezás a tener un contacto y cuando te das cuenta él te está preguntando de Cristo porque vos lo que hiciste fue abrir la puerta Dios te da estrategias y te dice cambiarle el nombre a tu negocio yo tengo una bíscola hace 20 años con este nombre no lo llames más el pollo aburrido ponele ahora y Dios te da nombres cambia del lugar del mostrador saca un cartel que diga tal cosa voy a decir una herejía agarra y vendele la pata de pollo de la buena suerte bueno esa no hubiera sido de Dios pero Dios le empieza a dar estrategias extraordinarias sencillas simples y cuando usted las hace comienzan a dar resultados extraordinarios y usted dice no pero esto fue una pavada pero las pequeñas cosas cuando vienen de Dios vienen ungidas para hacer grandes cambios y grandes cosas entonces hay gente que pide pero no conquista hay gente que quiere conquistar pero no entendió que tiene que hacer un pacto tiene que comprometerse con Dios o sea una vida cristiana en serio tiene que estar dispuesto a no estar esperando el maná porque una vez que Dios te lleva al otro lugar vamos a empezar a disfrutar cosas más ricas que el maná que te trae de arriba sino que vamos a empezar a vivir la abundancia de la tierra que fluye leche y miel y Dios te va a decir cómo lo vas a hacer y cada día vas a irte a dormir diciendo hoy fue otro día de victoria otro día de victoria y me le voy a levantar cada mañana diciendo esta es mi comida mi comida es hacer la voluntad de Dios y conquistar las conquistas que están delante y los sueños que él puso en mí los voy a agarrar a todos porque estoy acá para tomar lo que es mío Dios no está levantando un pueblo de perezosos sino de conquistadores y estoy hablando que no somos perezosos espirituales si hay que orar se ora si hay que ayunar se ayuna si hay que orar temprano se ora temprano si hay que predicar se predica y cuando hay que trabajar nos arremangamos y le damos duro hasta que se cumpla lo que Dios prometió quiero que se determine a conquistar lo que es suyo saben cuando Dios me mostró eso me dio una sensación muy fuerte de decir Señor cuánto tiempo perdí y ahora qué hago se me dijo levántese ya a conquistar porque yo le voy a devolver y restituir el tiempo que robó el salton y el revolcón y la oruga y voy a traer una aceleración me voy a te voy a poner al día con tus conquistas te voy a poner al día con tus bendiciones así que agárrese porque este año y el que viene van a ser un año de cosechar conquistas extraordinarias nos va a tener corriendo y transpirando el Señor conquistando le digo iban y dice que estuvieron tres días recogiendo el botín el segundo día ya no daban más dormido venían ellos con los cosos de oro y las ropas de lujo y todo lo que había que dar en el otro ejército ellos la traían pero venían felices porque estaban tomando lo que Dios le había dado el maná es más fácil el maná es más fácil pero pastor si yo quiero seguir viviendo vida de maná ¿qué hago? ¿qué deseo? va a vivir vida de maná pero no se queje señor ¿por qué tiene dos camionetas y tiene un ministerio así? ¿por qué este tiene toda la familia convertida? acá no vaya y conquiste exactamente vaya y conquiste vaya y tómelo Dios ya se lo entregó ya lo tomó quiero activar eso ¿no usted lo quiere? por favor por favor póngase de pie aleluya la parte donde más patinan muchos cristianos es la impaciencia y la ansiedad que no le dejan acercarse a Dios y negociar con Él hasta escuchar que Dios dice ya lo he puesto en tus manos pero esa va a ser la llave esa va a ser la llave esa va a ser la llave señor de todas las cosas hola 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 ahí está señor lo que más me urge de todas las cosas es la salvación de mi abuelo de mis padres de mis hijos empiece por ahí señor aquí estoy señor pero estamos con deudas estamos con problemas hay mal ánimo en mi casa por cuestiones económicas Dios mío dame la palabra de conquista dámela hoy voy a orar me voy a quedar calladito hoy mañana hablame en una predica el domingo hablame señor por el devocional de la mañana hablame al corazón Dios Dios va a decir te lo he entregado en tu mano aleluya 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 mil veces he predicado sobre Josué y mira que te mando que te esfuerces pero ¿sabe una cosa? versículo viejo y repetido en mi corazón pero cuando me encuentro solo delante de algunos gigantes que no me dejan pasar Dios me vuelve a hablar con un rema renovado y fresco hija te mando que te esfuerces hijo te mando que te esfuerces no temas sé valiente mira que te mando que te esfuerces que seas valiente no temas ni bajes los brazos porque el Señor estará contigo donde quiera que vayas donde quiera que vayas no le tengas miedo a nada a nada a nada a nada aleluya hay unos preparativos en el cielo ángeles que se están acomodando y se preparan hay puertas que tienen que abrirse que no sé que cosas hermosas tienen adentro está preparando Dios todo así diciendo aquí vienen mis conquistadores no son perezosos espirituales son fuertes y valientes son imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas le propongo que haga un pacto primero un pacto de compromiso no voy a ser un cristiano de toco la silla el domingo y me voy vengo me siento un ratito y estoy con los que están ahí en su casa pacto de compromiso con Dios es decir desde hoy voy a crecer como cristiano cuanto más crezca más del Espíritu Santo más de la actitud de Josué habrá en mí mientras más crezca más de la fuerza de Dios vendrá más ideas y estrategias vendrán más botines voy a conquistar voy a conquistar hago un pacto voy a comprometerme con la oración personal voy a comprometerme con la oración de la mañana en la iglesia voy a comprometerme con alguna clase de servicio en la iglesia voy a comprometerme contigo Señor algo a predicarle a alguien cada día aunque sea uno pacto cristiano comprometido me comprometo a ser estable no que voy que vengo que voy que vengo me enfrío y me enciendo preparen el altar porque viene el fuego preparen el altar de su corazón Señor yo me comprometo voy a ser un cristiano comprometido te pido perdón si fui medio si fui medio flojo en mi compromiso pero me comprometo en serio y dígale Señor ahora te pido que limpies mis oídos yo quiero escuchar cuando me digas yo te entregue ese regalo en tu mano yo te entrego tu familia te entrego las riquezas te entrego el ministerio te entrego las almas te entrego eso que estás pensando dame oído para oírte Señor y yo declaro que te voy a creer y voy a accionar y voy a conquistar y voy a avanzar en el nombre de Jesucristo de Nazaret ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está cuando digas de alguien estos piden pero no conquistan no estarás hablando de mí no estarás hablando de mí Señor aquí estoy los valientes y los violentos de Dios en el nombre de Jesús hágase pacto avísele a Dios que decidió cambiar el maná por la tierra prometida completa en el nombre de Jesús cambio el maná por mi tierra prometida en el nombre de Jesús de Nazaret y ahora Padre yo activo sobre estos que tienen esas peticiones de tanto tiempo estos que estuvieron esperando esa respuesta de mucho tiempo y Dios dice hijo yo lo he puesto en tu mano hija yo lo he puesto en tu mano ahora póngase a conquistar yo te daré la estrategia yo te daré las ideas las formas los tiempos y lo vas a ver lo vas a ver lo vas a ver lo vas a traer del mundo de la fe a tu mundo natural en el nombre de Jesús de Nazaret Padre declaro ahora el manto de Josué declaro ahora que cambiamos la actitud Señor de los que le tuvieron miedo a los desafíos y nos ponemos la actitud del que no le teme a nada sea como sea aquí estoy para tomar para pisar y para conquistar en el nombre de Jesucristo de Nazaret ahí voy 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 aleluya declárelo yo voy a impartirle voy a avanzar y conquistar voy a avanzar sé que Dios conmigo está voy a avanzar y conquistar voy a avanzar sé que Dios conmigo está ahora ahora padre yo declaro que los cielos se abren sobre los conectados y los cielos se abren sobre todo los que están aquí en el nombre de Jesús de Nazaret ahora 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 padre desciende el espíritu de los que heredan las promesas viene el espíritu de esfuerzo de trabajo de osadía de pelear nuestras promesas y batallar por ellas hasta que la obtenemos en el nombre de Jesús de Nazaret reciba una impartición del cielo que viene sobre esa decisión que usted tomó sobre el altar de lo que usted decidió hacer con él en el nombre de Jesús de Nazaret en esta impartición viene la salvación de tu familia vienen los regalos materiales que estabas orando en esta impartición se activa el llamado ministerial que Dios te había dado recibe 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 espíritu santo espíritu santo espíritu santo gracias por estar aquí recibe 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 nada será igual a partir de ahora recibelo 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 recibe fuerza para conquistar recibe sensibilidad para escuchar al cielo recibe recibe ahora poder sobrenatural para derribar murallas gigantes estorbos montañas y pisar tu tierra y esa herencia Dios te la entrega en tus manos y te la entrega para vos para tus hijos y para los hijos de tus hijos y para tu descendencia espiritual en el nombre de Jesús Señor declaro fuego este fuego entra en cada casa ahora en el nombre de Jesús un, dos, tres fuego de Dios reciba ahora reciba ahora reciba ahora reciba ahora en el nombre de Jesús de Nazaret aleluya el pueblo de Dios declara gracias por tus promesas diga contigo recibo tu promesa no tapa el ruido de la música recibo tu promesa la voy a conquistar Dios me lo dio y es mío y lo voy a tomar en el nombre de Jesús amén amén y amén yo lo creo algo sucederá yo lo creo yo lo creo oh si señor yo lo creo yo lo creo yo lo creo algo sucederá Yo lo creo, yo lo creo, porque algo va a suceder en el pueblo de Dios, porque el pueblo va a accionar para que algo suceda en este tiempo.